Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Rubux. Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta. Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox. Yo solamente mire los comentarios y les donaré 1000 de Rubux. ¡Suscríbete al canal! Todos han hablado de él, la verdad es que es súper famoso, miren, o sea, tiene cosas hackers, tiene un montón de seguidores, aparte tiene 4 millones y medio de vistas. O sea, este loco es un hackerazo, lo tengo agregado, chicos, incluso ha hablado con él, miren. Y vamos a intentar grabar un video con él, chicos. Si todos los que están viendo este video, dejan su like, así que todos ahorita mismo dejan su like para grabar un video próximo con el hacker. Además, chicos, si están viendo este video tal que así, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones. Y además te vas a los comentarios y comentas algo positivo, el signo de más y tu nombre de Roblox. Yo simplemente voy a ir a los comentarios, voy a agarrar el nombre y les voy a mandar a Robux, chicos. Todos los que quieran Robux, ahorita mismo, hagan esos pasos, chicos. Así que, pues nada, ahí vamos a darle. Si está el grupo, miren, les voy a mandar Robux para que miren. Madre mía, sí les voy a estar mandando todo, chicos. Los que hagan esos pasos, como pueden ver, se pagó los Robux correctamente, gente. Y bueno, chicos, pues en este caso me he creado una cuenta súper perrona, miren. Me puse la cuenta, la cuenta hacker, chicos. Y pues nada, les quiero comentar. En este video les enseñaré, chicos, cómo ustedes pueden canjear ítems completamente gratuitos, de manera rápida, sencilla, fácil. Así que para esto, chicos, solamente se van a ir a la descripción de este video. Les voy a dejar un link donde dice Promo Codes, aquí le dan click, gente. Y pues nos va a mandar esta página. Una cosa muy interesante es de que esta página, chicos, cada vez que salga un nuevo Promo Codes, si Roblox ahorita en este segundo lanza un nuevo Promo Codes, esta página lo va a tener. Así que, chicos, es una página súper épica, es una revista. Ahí se los voy a dejar en los comentarios y en la descripción para que le den click todo el mundo ahorita mismo. Y pues les quería comentar, chicos, de que le dan click y los va a mandar esta página. Aquí, chicos, para canjear los Promo Codes es muy sencillo. Además que te explicas un tutorial, explica qué son los Promo Codes, cómo se usan. Y pues aquí está la lista 100% actualizada, chicos. Aquí están todos los Promo Codes, como pueden ver. Vamos a canjearlos, son nueve. ¡Madre mía! A ver, vamos a darle para acá. Y pues nada, chicos, vamos a canjearlos. Incluso acá te da un tutorial que si no sabes cómo canjear los Promo Codes, te enseña, gente. Está bien perrón esta página. Y por nada, chicos, ustedes van copiando los Promo Codes, se van a esta página, que ustedes van a tener. Y le dan acá y ¡pum! ¡Ready! ¡Madre mía! Vamos a agarrar este. Vamos a canjearlo. ¡Pum! ¡Madre mía! A ver, vamos a darle por acá, chicos. Ustedes, si no tienen ningún ítem, pues así le van a hacer, chicos. O sea, les recomiendo que vayan todos y ¡pum! ¡Madre mía! Y pues nada, chicos, así es como pueden obtener los ítems rápido. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Madre mía! A ver, vamos a darle por acá, chicos. Yo sé que tal vez, chicos, vamos a darle... ¡Uh! ¡Madre mía, Willy! ¿Qué es aquí, compañero? Como pueden ver, estoy canjeando los Promo Codes bastante rápido, bastante sencillo. Es lo más épico. ¡Miren! ¡Madre mía, gente! Y por ahí, chicos, esta es la manera más rápida, chicos, de canjear Promo Codes. Como les digo, es algo hacker, la verdad. Parece que eres hacker. Además, chicos, algo muy interesante que también tenía que comentárselos en este video, chicos. Es de que esta página, al igual tiene un tutorial que dice... Siempre les pongo en la descripción Robux. Aquí le dan clic, gente, también de cómo conseguir Robux. Está bien sencillo, gente. Está bien padre. Los invito ahí a que entren a la página. En serio, la estoy recomendando a todo el Power. Que la estamos recomendando mucho. Se las dejo siempre en la descripción. Pero es que es una página que realmente se merece todo el crédito posible. Ya que están subiendo tutoriales todos los días de Roblox. Y de todo, o sea, de todo. Y pues la verdad es algo bastante chido, gente. Vayan a canjear los Promo Codes. Van a poder disfrutar de muchísimos ítems. Chicos, en este momento desbloqueamos un montón de Promo Codes. Si quieren canjear los links en la descripción. Y pues nada, chicos. La verdad es que es una tremenda locura, gente. Y pues nada. Ya si se meten a su avatar acá, van a tener un montón de ítems bien perrones. Así que, pues nada, chicos. Bueno, ahí ya me descargan unos ítems. Y pues nada, chicos. Ahí se los dejo en la descripción. Nos vemos hasta la próxima. Chaito. Chaito. Chaito.